¿Cómo están? Tenía ya buen rato que no subía ningún video a mi canal de YouTube y bueno, quería aprovechar la oportunidad de hacerlo por partida doble. Tenemos aquí a dos Decepticons bastante hermosos, que en este caso es de la línea Power of the Prime del año 2018. Son los Decepticons Dreadwing y Blackwing, son figuras bastante hard to find, difíciles, no fueron comercializadas con mayor, como quien diría, disponibilidad en las tiendas. Yo los tuve que conseguir fuera de acá de Chile y la idea es que lo que están viendo en este momento es la combinación de ellos. Al parecer Power of the Prime es como una segunda parte de lo que fue Combiner Wars en sus años, en el año 2016 que salió, pero lo que quiso hacer Hasbro acá es que a pesar de que son figuras para la época bastante limitadas, tienen muy bonitos detalles, muy hermosos detalles. Tanto los Decepticons para esa fecha, me acuerdo que con los Hyrobots reutilizaron el molde como les dio la gana para poder sacar a los Hyrobots y después volver a también por ahí meterlos forzadamente con el Combiner de Pluticus. Entonces no, no, no. Acá sí se esforzaron un poquito en hacer, que a pesar de que usaron el remolde, dan un poquito de plus. Estamos viendo aquí algo, si pueden verlo, que es lo que siempre muchas personas decían que se unían, se soltaban, se separaban, según las instrucciones que da el manual. Pero aquí lo que les voy a dar es una indicación de cómo hacer que esto quede así, y que ustedes puedan también lograrlo. Es un Tip y Tricks. Están bienvenidos a mi canal de YouTube. Comentamos. Y bien, comenzamos con esta Tips y Tricks, esta edición de Tips y Tricks número 6 en mi canal de YouTube. Aquí con los malvados Decepticons aéreos. En este caso tenemos a Dreadwing y tenemos a Blackwing. Ambos Decepticons son muy hermosos, son muy bonitos, los colores bastante retro, bastante ochentosos, ese color vintage bastante llamativo. Esa mezcla, esa fusión entre blanco, púrpura y celeste o pastel, brutal. Aunque para mí este color más que celeste, podría decirse que es un color pistacho. Por acá tenemos a Blackwing. Blackwing lo mismo, tiene color pistacho, color celestón aquí, con morado y un poquito de celeste. Es una combinación bastante atractiva, aparte de que por sí este par de Decepticons en la línea Power of the Primes del año 2018, fue bastante escaso poderlos conseguir. Yo personalmente no los vi acá en Chile, no los pude conseguir en Chile, de hecho ni siquiera en Ecuador, así que los mandé a pedir en una página web, un portal muy conocido, no les voy a poder olvidar, un portal que no me da ninguna forma de retribución, así que ustedes lo deben saber, es muy popular, se hacen subasta y toda la cosa. Pero bueno, acá tenemos, como les vuelvo a decir, unos tips y tricks para ellos, para este par, hay algunos coleccionistas que los tienen, los pocos soltudos que lo tienen, saben que la línea Power of the Primes se compuso por supuestamente tratar de retomar un poquito lo que era el tema de Combiner Wars, y lo logró. Se supone que este par de niños se deben unir, se unen y forman un avión un poquito más grande. Según el manual de instrucciones, la fusión o la unión que hacen ellos, la combinación, no es la más acorde porque se tienden a soltar, tienden a caer, como les dije al inicio del video. Vamos a hacer el tipsy trick de cada uno y basado en ellos, vamos a tener la oportunidad de que ustedes también puedan, si tienen las figuras, hacerlo. Esta es una de las manos de Combiner de este personaje, de Blackwing. Tenemos aquí lo que es supuestamente una mano, verdad, una mano con un puño, pero llamativamente con seis dedos, ¿no? También se puede convertir en un pie y se puede hacer varias cositas aquí. Vamos a dejarla por ahora un ratito de lado, ¿no? La acabamos de retirar de la parte aérea de Blackwing, ¿no? La vamos a dejar por acá y por acá también tenemos a Dreadwing con su rifle, su láser. Vamos a dejar por acá, tenemos en la parte de abajo el otro accesorio que trae. Supuestamente la línea Power of the Prime se identificaba por traer Prime Master y esas cosas, pero aquí son detrás de esto. Un desacierto, me hubiera gustado que sea un poquito más rellenadita, pero se agradece igual el gesto de poner alguna cosa gratis. Vamos a dejar esto también nuevamente por acá atrás. Vamos a dejarlo aquí para que no se confunda el arma y lo vamos a dejar por aquí atrás. Seguramente ustedes ya conocen el tema de combinación de ellos. La transformación me refiero a modo robot, ¿no? Igual para que vean que no hay aquí engaño o alguna cosa en el canal, vamos a hacer una transformación exprés de lo que es Blackwing y Dreadwing. Vamos a tener aquí a Blackwing primero. Se mueve la pared para atrás, sale su cabeza, gira, tenemos aquí su cabeza de murciélago, pero acá tiene un pistón. Entonces ese pistón es el que está molestando en este momento, lo escondemos, volvemos a entrar a la cabina y volvemos a subir. Y aquí lo tenemos. Esto aquí va para atrás, ahí. Tenemos entre comillas parte de lo que es ya el pecho. Lo mismo con las alas, vamos a subirlas un ratito, se supone que él debe quedar aquí, pero lo ideal es que estas alas queden mirando hacia adelante, mostrando el logotipo de Descepticon, así que vamos un ratito a dejarlas en stand-by. Vámonos con los brazos, se va para arriba y gira automáticamente. Ahí estamos. Ya tenemos aquí prácticamente el medio cuerpo armado de Blackwing y vamos a bajar en las piernas, que esto es un desacierto entre comillas, un remolde de lo que eran los aerobots. Casi todos los aerobots se transformaban de esa manera así las piernas, así que aquí no se trataron de camar mucho la cabeza tratando de darle la solución al problema. Lo mismo, tiene el poste que está aquí escondido, va en el agujero que está acá, lo introducimos, lo hacemos correctamente, ya está una pierna apretada. Lo mismo con la otra pierna, lo hacemos correctamente, se introduce, aquí está. Lo mismo acá con este niño acá, vamos a eso. Ahí está. Y listo. Prácticamente la transformación de Blackwing no es la gran ciencia, como podría decirse. Se transforman de lo más fácil. ¡Ah! Faltaban las alitas. Vamos a hacerlo por acá. Esto es así. Ustedes miran acá. ¿Lo ven? Tiende a soltarse. No es la idea que se suelte. Es así. Con la mochila abierta, bajan, con la mochila abierta, bajan y le colocan. Y esto si viene para arriba, y esto si viene para arriba. Y tienen ahí los logotipos, los logos de Scepticon colocados. Tenía que haberlo hecho al inicio, pero bueno, ustedes ya saben que en los tippy tricks, la idea es que vayan aprendiendo sobre la marcha. Vamos un poquito más la cámara por acá atrás. Y listo. Tenemos aquí, tenemos aquí, sombras de Scepticon. Listo. Tenemos aquí a Blackwing. Bonito robot. Tiene buena posibilidad. Tiene bastante... Es hermoso. Me gusta. Me gusta mucho como robot. Me gusta. Me gusta bastante. Tiene sus buenos detalles. Y es muy fácil. La transformación es demasiado sencilla. Sus armas que están acá. Esto es lo que les decía. Y viene por ahora el tipsy trick de hoy. Tenemos por acá la mochila. Entonces dicen, bueno, ¿y qué puedo hacer yo con esa mochila? ¿No? La tenemos acá. Un par de postes. Aquí está. Esto viene por acá abajo. Esto viene por abajo. Lo tienen. Puede llevar tranquilamente su arma en la espalda con sus dos rifles a los laterales. Si los necesita, obviamente los va a utilizar y los va a poner en sus brazos. Pueden colocárselos en los brazos. Pueden colocárselos acá. E incluso la idea es que no siquiera molesten en el cono aéreo del robot. ¿Se fijan? No hay nada. Ah. Esto se tiende a soltar porque aquí tiene un agujero. Y acá tiene un pistón. Entonces, olvidé ajustarlo ahí. Ahora sí. Ahí ya no se va a mover más. Era eso. Ahí. Ya si se mueve, se mueve. Pero con todo. Listo. Ya hicimos un tipsy trick aquí. Vámonos ahora con su compañero que es Deadwing. Quédate por acá este... Bloodwing. Quédate paradito ahí mirando. No te caigas. En realidad no deberías por qué caerte. Salvo que te dé la gana de hacerlo. Pero bueno. Ahí te quedas. Acá tenemos a... Dreadwing. Bastante retro. Bastante ochentosos los colores de este niño. Me gusta también bastante. De verdad. Es raro que me termine gustando, degustando mis robots. Pero cuando le agarro con cariño a ciertos personajes en particular, le doy su crédito. Eh. Prácticamente es un molde de uno de los iRobot. No hay mucha ciencia acá. Eh. De hecho, hasta se tomó una molestia de tomar de las mismas patas, las mismas piernas, para Bloodwing. Ambos tienen, comparten las mismas piernas. Si se fijan y lo tienen, piensen en ese detalle. Es un easter egg bastante llamativo. Eh. Las piernas bajan. Una vez que bajan, el mismo sistema de transformación como los iRobot si los tienen. Suben, suben las rodillas. Y estas, acuérdense, tienen un agujero acá. Un agujero acá arriba. Ahí está el agujero. Ahí está. Doblamos esta rodilla acá así. Y esta la metemos para acá. Ahí. Que queden los agujeros. Y luego entra el poste. Ahí, donde debe introducirse. Tenemos ya colocadas aquí las dos piernas. Ahora, vámonos con el tema de las alas. Las alas bajan de esta forma y se van para atrás. Baja de esta forma y se van para atrás. Listo. Tenemos ahora esto de acá. Y esto de acá. Como quedan los brazos muy abajo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Subimos aquí esto, pero aquí tiene la oportunidad de hacer esto. ¿Si lo vieron? Subimos. Una vez que suben, giran y bajan. Ahí tienen los brazos ya a un modo más proporcional. Hasta aquí llevamos ya prácticamente parte del iRobot. El iRobot llamado Deadwing. Que no es Deadwing. O sea que no es iRobot, es un Decepticon. Vamos a hacer que esto se quede bien porque no lo apreté bien. Ahora sí. Ahí está. Este acá también está bien. Y esta para. Y esta para. Listo. Para su cabeza simplemente empujamos esto para atrás que es parte del trasis aéreo. Ahí estamos. Luego sube. Tiene dos agujeros acá que van con los postes y se introduce. Y giramos la cabeza acá. Listo. Los Decepticons bastante llamativos, bastante bonitos. Aquí tenemos ahí al famoso Bloodwing. Tenemos acá su arma. En este caso no hay caso, no hay forma de ponerle la mochila como lo hicimos con Bloodwing. Por razones de. Es imposible no hacerlo. No se podría hacer esto. Sin embargo. Sin embargo. Podemos utilizarla como esta especie de. Ahí está. Yo encuentro que si esto fue diseñado para la figura, se debe utilizar. O sea, no se debe desperdiciar. Y si ya la crearon algo. Hagámoslo. Usémoslo. Si tomaron una molestia en crear un molde. Que venga la figura con esos complementos y todo. Usémoslo. Aquí lo que está haciendo es que mi compadre tenga una supermano. Que en realidad lo que yo quiero hacer es que sea como un lanzador de misiles. Pero prácticamente queda como si fuera su supermano. Si se dan cuenta. Es como que tiene una manota. Y por acá como un rifle. En todo caso es un bonito guiño. De. ¿Cómo se llama? De Tixi Trix. Con esto, ¿no? Acá estamos. Es que a veces se me pasan detalles. Disculpen, ¿no? Tiene un poste. Incrusta con un agujero que tiene aquí. Ahí lo vamos a colocar. Si se fijan. Este es el poste. Y este es el agujero. Se mete ahí. Y ahí va a dejar de molestar ese alerón. Lo mismo por acá. Baja. Se incrusta ahí. Da la vuelta. Listo. Me faltaba hacer ese detalle en las piernas. Son tantos robots que acordarme del proceso de transformación de cada uno. Ya de por sí es bastante. Tengo más de 250, casi 300 robots que están ahí. Y cada uno con una transformación diferente. Me cuesta en parte tener que aprenderme memoria. Pero una vez que me aprenden. Es rico. Es muy rico. Acá tenemos prácticamente ya a los dos Decepticons. Que son Blackwing y Redwing. Están transformados. Tengo sus Tixi Trix aquí. Ambos. A tus recomendaciones de hacerlos. Esa es una de ellas. Ahora vamos a hacer a lo que vinimos en el principio del video. Que es que este par de niños se fusionen. Para hacerlo obviamente tienen que regresar a su modo de avión. Porque la fusión y combinación es el modo de avión. Modo de jet cada uno. Así que vamos a hacer eso. Y continuamos con la review. El tema de transformación de este par de niños. Tenemos que regresarlos nuevamente a su modo avión. A su modo robot. Del modo robot al modo avión. La transformación como ya la saben los que lo tengan. Es fácil ¿no? Es simplemente repetir el proceso de transformación a la inversa. En este caso aquí empiezan ya el tema de los Tixi Trix. Que es para la unión y fusión de este par de niños. En modo combiner un solo jet. Vamos a transformarlos nuevamente a modo avión. Siguiendo el proceso correcto. Que es introducir sus piernas dentro de sus muslos. Cerrar la cabina. Empatarla. Y tenemos aquí esto. Hasta aquí estamos correctos. Vamos bien. Luego lo que tenemos acá es esto. Vamos a dejarla a... Vamos a hacer esto. Y aquí tiene que salir el poste que está escondido de Blackwing. Este poste lo sacamos. Porque este es el poste que va a ser el tema de la combinación. El tema de los ailerones. Vamos a dejarlo hacia abajo de una vez. Para que puedan detenérselo. Este es un detalle porque no es necesariamente que ustedes lo dejen así. Yo quiero hacerlo para que se quede con los lobos Decepticon arriba. No se queden con los lobos Decepticon hacia abajo. Hay. Un detalle que se suelta porque de fábrica viene así. Viene muy expuesto. Entonces es inevitable que no se suelte. Pero bueno. Vamos nuevamente. Lo tenemos aquí ya armado. Estamos dejándolo en modo avión. Ya sacamos su poste. Acuérdense. Se unen aquí. Tiene dos agujeros, ¿no? Esos dos agujeros se unen con ese par de postes que están en las esquinas. Lo metemos. Ahí está. Una vez que están introducidos. Esta cabina se queda para acá atrás. Y acá con mi cabecita da la vuelta. Porque queda como una especie de asiento o cabina. para que maneje algún pequeñín de la línea de Titan Return. Un Headmaster. Hasta aquí. Vamos a dejar aquí a Blackwing con los brazos abiertos. Y con sus alitas también recogidas. Tenemos la parte de un combiner ya armado aquí. Vámonos ahora con Redwing. Sacamos su pieza de acá. Le sacamos un ratito por acá. Le sacamos el rifle. Lo que no es que un rifle es un láser. Y lo mismo. Empezamos el método de transformación. Primero con las piernas. Es lo más fácil. Si por eso lo recomiendo. Suben las rodillas. Se introducen ahí. Suben a esta. Listo. Esto baja. Se introduce aquí. Y esto sube. Y listo. Hasta aquí. El modo de combinación está realizado. De las piernas. Vámonos por la parte de arriba. Tratamos de que todo esto calce. Cuadre. Se cierre y ajuste. Perfecto. Luego damos la vuelta. Y aquí viene un tenita. Donde este personaje va a tener que tener los brazos para arriba. Mirando hacia arriba. Ahí sí. Este. Él es para arriba los brazos. Y este es para arriba también los brazos. Este es el tippy trick. Tienen que dejar los brazos hacia arriba. Luego viene el tema de las alas. ¿No? Las alas tienen que volverse a introducir aquí. Esta tiene que introducir hasta acá. Ahí. A ver. Para arriba. Y para arriba. Listo. Hasta aquí vamos. Luego la cabeza de Treadwind se desvira para esconderse. Y suena el click. Ya está escondida. Esto de aquí lo vamos a usar después. Por ahora no. Y aquí tenemos el detalle. Ya estamos armados en modo Jet. Aquí la ala se va a introducir. Con este poste. Y este poste. Si lo ven. Estos dos postes. Ya. Bajamos. El brazo. Bajamos acá el brazo. Y esto y esto lo bajamos acá. Esto lo incluye en su modo Jet. Aquí. Ahí sí. Eso es. Ahí. A esa altura. Inclusan el ala aquí. Inclusan el ala acá. Listo. Por ahora dejémoslo aquí así. Los brazos abiertos de ambos. Están así. Aquí viene la combinación. Supuestamente tiene un agujero en los pies y tiene el poste en el otro. Que se introducen. ¿Cierto? Supuestamente si lo hacen bien. Ya quedaría. Bueno. Según me mandan instrucciones. Dice que los brazos bajan y los brazos bajan. Y están unidos. Pero se tiende a soltar. Y la idea no es que se separen. No dice más. Lo que vamos a hacer en este momento. Y el tip de trick es de este. Este brazo tiene por aquí este agujero. Y este brazo también tiene su propio agujero. Vamos a incrustar este agujero en el poste que está acá arriba de Dreadwing. Y el agujero del brazo derecho y el brazo izquierdo de Dreadwing en cada poste de Dreadwing. ¿Cómo lo hacemos? Subiendo los brazos. Trotamos. Subimos. Van a quedar a una altura suficientemente generosa para que lleguen. ¿Si ven? Y va a llegar. Ahí está. Llega al poste. Llega al poste correctamente. Lo que hacen es introducirla. Listo. Se introdujo. Ya está firme. ¿Si ven? Lo mismo con el otro proceso. Giran el hombro. Lo introducen. Tienen que quedar dos agujeros girando hacia ustedes. Si quieren le dan la vuelta para que puedan ver cómo introduce. Ahí está. Ahí se mete. Ahí están. Introducidos los dos poste que... Luego vienen las manos de los brazos de Dreadwing. Una capa acá. Este gira acá. Baja para acá. Y estamos listos. Este es el Triple Tricks. Ahí lo tienen. Está funcionado. No se suelta. No se suelta. Ya si se van al chancho obviamente, pero no se debería soltar. Nuevamente lo introducimos. Apretamos. Y lo apretamos esta vez bien para que no se suelte. Ahí sí. Ahí sí. Ahí son no. Y acá son iguales. Revisamos que esté bien echar la Introdu. Listo. Esto baja. Esto baja. Ahora sí. Eso era. Eso era. Está muy apretado. No muy apretado. Una vez que tenemos esto, tenemos nuestros accesorios por acá. Y aquí viene también el otro Triple Tricks. Han sido varios en este día. Tenemos este arma. El poste. Verdad. La vamos a introducir acá para poderla utilizar en nuestro compañero. Le juntemos los deditos que no los vamos a usar aquí. Le damos la vuelta. Esto lo subimos para adelante. Esto lo subimos para adelante. Y podemos, o bien, utilizar sus láser de aquí. Para que vayan acá arriba. No. Yo, personalmente, no los pongo ahí. A mí me gusta usar los agujeros que tienen en los alerones de acá. ¿Por qué? Porque así le da como más... Más modo de ataque. Aparte que es un buen complemento para que Dreadwin también tenga las armas de su compañero Blackwing. En este caso, Blackwing va a darme este espacio de aquí. Para permitirme colocarle su base de aquí. Y tenemos aquí los deditos que se incrementan ahí. Y aquí los dedos acá bajan. ¿Lo ven? Queda así. Le dan a ellos. Aquí me había olvidado mencionarles que ellos colocan las alabanas de esta forma. Así. La verdad, es lo de menos. Son detalles. Ustedes pueden colocarle las alas como decían. Si quieren ponerlas así. Si quieren ponerlas así. Si quieren ponerlas adelante. Yo lo encuentro, ya decía ahí. Demasiado, una combinación muy forzada, pero entretenida. Siempre y cuando puedan ustedes jugar con ellas, ¿no? Esto va acá arriba. Los agujeros que están. Y esto se baja más. Queda muy bonita. ¿Lo ven? El modo frontal queda precioso. Finalmente, el láser va en la parte de abajo de acá. Cuando se abre la cabina de aquí del pecho. Sin cruz. Hemos ocupado prácticamente todo, 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 todo. Los accesorios que trae la figura. Tenemos el este. Tiene las alas por acá arriba. Tiene la modo de combinación. Se hizo como un jet doble forzado. Muy grande. No se suelta. No se suelta. Está bien sujetado, como les dije, el tip y trick con los brazos. Ahí. La combinación correcta. No se por qué Hasbro no lo hizo así. No lo recomendó hacerlo de esta forma. Pero, lo ideal es que al menos ustedes hoy día han aprendido algo de mi parte. Yo también jugando un poco. Tratando de ver el Nintendo Transformers. De que se tratan. Sus combinaciones. La mayoría de cosas como se hacen. Y la idea también es compartir con ustedes. ¿No? Esto es por ahora tips y tricks número 6. Mi canal de YouTube. New Brown Channel. Espero que les haya gustado. Y espero que sobre todo. Si tienen esta figura puedan jugar de esa manera. Puedan combinarla. Hacer una. Un jet bastante grosero y tosco. Pero. Hermoso. Me gustó mucho. De verdad. Mucho mucho mucho. Así que los dejo muchachos. Los espero ver. Porque les tengo otra sorpresa más con mi próximo review. El tip y trick número 7. Va a ser espectacular. Vamos a tener al emperador Starscream. Así que. No se lo pueden perder. Nos vemos. Chau chau. Chau chau. ¡Suscríbete al canal!